Y es un jamenero que me ayudó a felicitar Y es un jamenero que me ayudó a felicitar De incomparable alegría o anunciar en nacimiento Tu llegada en este templo como el sol de un bello día Se oye el coro del cielo de melodiosos clarines Los ángeles y serafines, apuraje y sin receno Oje ya pepe en este suelo Donasei otron de llave Aupero enderezape Junto a los cuatro elementos Y feliz de nacimiento Upe, guianga y tepe, ve Los astros del firmamento Pi, guianga y tepe, mueta y tepe, todas las plantas y potes En eje de mil contento Refleja el lucido centro El sol con sus resplandores De platea dos fulgores O desperta al oriente Ande lucero naciente Reina de todas las flores Allá en el confín lejano Oh, resuena esta alegría De susurros y poesías Oh, va el mundo cristiano Y en el jardín soberano Tu pasetandero basa Ope, guire, yujangua Fragante y majestuosa Como mañanera rosa Apende potellera El mundo en su movimiento Oñe cambia de carrera Oñe zumba hasta las fieras A oloar en nacimiento Y entre los pliegues del viento Alabanza ñajendú Debeguarante uguerú Debe la inmensidad lejana Ande estrella temprana Habaga, puhid Irenyú ¡Suscríbete al canal!